¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo una actualización de los rumores de los Google Pixel 3 y 3XL Y como pueden ver en esta ocasión, en estas semanas han aparecido muchas filtraciones y también rumores de estos dos teléfonos, los cuales están súper interesantes Y antes de comenzar, como pueden ver en pantalla, al parecer estos iban a ser sus diseños oficiales Así que vamos a comenzar para conocer todos estos detalles Bueno gente, si como les dije al principio de este video, como pueden ver en los renders que están apareciendo ahora mismo en pantalla El Google Pixel 3 XL va a contar con un gran notch en su parte frontal o específicamente en la pantalla Y en el caso del Google Pixel 3, este va a contar posiblemente con grandes marcos, tanto en la parte superior como en la parte inferior Que lo había mencionado en un video que va a ir apareciendo aquí arriba También como podemos ver, estos teléfonos van a contar con el lector de huellas dactilares en su parte trasera Como lo hemos visto en todos los casos Y como pueden ver también en los renders, van a contar con doble altavoz frontal Y también si nos fijamos en el apartado de la cámara, su cámara frontal va a ser dual Y en la parte trasera vamos a poder encontrar una sola cámara Y entrado en el apartado técnico, la pantalla del Google Pixel 3 va a ser posiblemente de 5.44 pulgadas Y en el caso del Google Pixel 3 XL, va a contar con una pantalla de 6.2 pulgadas con una relación de aspecto 19 con 9 Estos dos teléfonos de forma obligatoria deben de traer un Snapdragon 845 Y posiblemente el Google Pixel 3 va a traer 4 GB de memoria RAM Y en el caso de su hermano mayor que es el Google Pixel 3 XL, va a traer posiblemente una versión de 4 o 6 GB de memoria RAM Bueno gente, ya hablando acerca de la filtración del precio de estos dos dispositivos Al parecer el Google Pixel 3 va a tener un precio muy semejante a su versión anterior Que sería de 649 dólares Y en el caso del Google Pixel 3 XL, posiblemente va a traer un precio que ronde entre los 900 a 1000 dólares Y ya en cuanto a su fecha de presentación podría ser el 4 de octubre, como lo han hecho todos los años Y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y también me gustaría que comentaras aquí debajo Que opinas tu acerca de este diseño que se ha filtrado del Google Pixel 3 y 3 XL Y también todas sus características filtradas Así que, hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal!